Orgulloso, Nicolás Maduro sacaba pecho. De eso, el petro. Su criptonita a las sanciones internacionales y a la hiperinflación de su economía. La primera criptomoneda propia regulada por un gobierno. Está ligada a las reservas de petróleo del país. Su precio de salida son 60 dólares la ficha, lo que vale un barril. En una primera subasta privada se han vendido. Un balón de oxígeno lanzado por Maduro y necesitado de inversores que lo mantengan a flote. El gobierno venezolano permitirá pagar con su criptomoneda impuestos y tasas estatales. Pero su condición intangible, incapaz de intercambiarse por ningún activo fijo, es, precisamente, lo que genera más recelos. Eso podría contribuir en algo, pero no es directamente la solución. Y el petro no lo va a solucionar. Comprensible. Se trata de un país donde 100.000 bolívares como estos valen apenas 50 centavos. El petro no lo va a solucionar. Gracias por ver el video